El cantante Enrique Iglesias compartió con sus seguidores en Instagram un video en el que aparece bailando con su bebé Nicolás, mientras que un día antes, subió uno de la pequeña Lucy. En su cuenta de Instagram, con el hostog. Y comentarios por parte de sus fanáticos. Enrique Iglesias y la extenista Ana Kurnikova. OMG, quien filtró el pack de Alfredo Adame.